Y ahora se empieza a ver, gracias al lanzamiento de ayer, y vamos a ver cómo fueron las celebridades vestidas. A ver cómo fue Sofía Sánchez. ¡Ay, Dios! A verla. Bueno, ella conducía el evento. Era, a ver, no era una gala, yo creo. La gente estaba un poquitito más abajo. Permite una cosa más de juego. Yo creo que había unos permisos, pero quizá un poquito muy arriba la vi. Como está bien, vos decís, bueno, pero era conductora. Sí, pero yo hubiera hecho un poquito, un juego apenas algo más abajo. Estaba divina, muy linda. ¿Estás viendo bien? Estaba en bolas casi. Estaba transparente, tenía flecos de canutillos. Que le tapaban un poco. Sí, ponele. Pero me parece que un poquitito menos más abajo. Ella es bellísima. ¡Qué hermosa! ¡Ay, divina! Muy bien, muy bomba. ¡Muy bien, muy bomba! Que no sepamos, que es lindísima. Y además tranquilo el maquillaje. Sí, muy bien. Realmente bien, contrarrestó el maquillaje con el vestidazo que tenía puesto. Igual le quedaba fantástico. Y era el casamiento de su marido, sin embargo estaba trabajando ahí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo el casamiento de su marido? ¿Se casó el marido? ¿Cómo se casó el marido? ¡Qué acto fallido! Eso es poliamor. No, eso no era poliamor. En épocas del poliamor es como que... ¿Qué se casaba? ¡Ah! ¡Ay, cariño! Menos mal, ¿no? Bueno, será porque no me invitó al casamiento y me quedó a la espina. Y era el primer del marido, bueno. ¿Ah, tú has visto un quilomito con Sofía? Sí, pero ya nos amigamos. De una marido. ¿Por qué no te invitó al casamiento? No, no me invitó. ¿Pero el quilombo fue porque no te invitó? No, no me invitó habiendo sido muy, muy, muy amigas. No, Sofía le robó. Te robó un poquito la idea. Nos enojamos, nos distanciamos y hoy... ¿Qué idea te robó? ¿Un novio te robó? No, no, no. ¿Le robó la idea para hacer una marca? Yo estaba en proceso de generar mi marca de ropa, que gracias a Dios la saqué adelante y todo, y nada, me bajé del proyecto, la convocan a ella y diseños que yo ya había armado en su momento. Ah, no quiero entrar a la polémica porque ya está, ya lo arreglí. Ya me envió perdón y ya nos arreglamos. Pero estuvimos dos años sin hablar, en ese interino ella se casó todo y obviamente nos vio el casamiento. ¿Y qué te invitó? No te invitó al casamiento. Entonces me quedó el acto fallido del casamiento. Te mandó un beso. Bueno, por ahí se vuelven a casar y te invitan. Vamos, me caso yo y le invito yo. No, con el mismo, se vuelven a casar entre ellas. Bueno, y valoramos, no quería decir que valoramos el amor a la fama de Sofía que dejó, no fue al cumpleaños de su querido, amado esposo, a ir al, obviamente, a la gala de telemundo. Pero es un trabajo. ¡Viva el amor! No, pero es un trabajo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Con una estética personal y no decías, a ver, tenés que ir de largo, imponente. Pero los aros eran como de plástico así, que no tenían nada que ver con el vestido. No se interesan los que estaban mal vestidos. Es verdad. Habrá habido, porque cuando te abren el espectro así que vale todo, vale zapatillas, vale todo. Por eso. Se empiezan a bajar cosas mal. Cante Betrano, que la tuve al lado mío, la tuve al lado mío. Un croma, chicos, se puso un croma. Le tuve, chicos. Es un resaltador andante. Bueno, a ver, a Cante Betrano la tuve al lado mío y le tuve que decir que era divino porque la tenía al lado mío. Pará, pero ¿qué tiene de feo? El color. Y se tragó una pastilla de fluo. Claro. Se tragó una pastilla de fluo. ¿Gasta mucha pila ese? Y realmente, tengo, no, contó algo que, bueno, no sé, se había sacado una foto antes de entrar al evento con un corpiño y una tanga y resulta que era tan transparente que menos mal que tenía un body en su clutch y se lo tuvo que cambiar porque era... ¿La gente anda con body? ¿Esa carterita tan chiquita tenía metido un body? Sí, tenía un body. Qué bien. Estaba muy bien doblado, muy bien planchado. Se cambió en el auto, se cambió en el auto el body y se puso, pero la verdad que me pareció que era un vestido para la tarde, casi playero. Pero, bueno, tengo una pregunta. Pero ese color no es para la tarde. Intentemos culturalizar. ¿Este color se está usando en algún lugar del mundo? Este color se usa. ¿Qué pasa? La gente estaba como... Yo creo que también, no sé si compartís, no estaba el código muy definido. Entonces mucha gente dudó, pensaban que por ahí era muy arriba, otros pensaban que era muy abajo y la verdad que... Pero estoy hablando del color. ¿El color se usa? El color se usa. Lo que pasa es que era de un tejido que parecía de... ¿Ustedes se acuerdan del viejo stretch? Sí. ¿Era como un tejido stretch que estaba muy bueno y le quedaba bien? Lo que pasa es que al ser manga larga y todo quedó... Pero al ser pendeja y ser joven todavía no se puede animar a esto, a romper un poco con el dress code, con el hecho de ser todavía joven, marca tendencia. Se animó, se animó. ¿Cómo, Marce? Que si no lo usa ella, ¿quién? Claro. Y nadie. Me parece a mí. Sofi Morandi, alguien así lo puede usar. Bueno, por eso. Son cancheras, pero si no... Bueno, vamos con Benja Alfonso, un hombre. A ver, a ver. ¿Cómo fue vestido? El ganador del teléfono. Ajá. El ganador del teléfono. Sí, bien. Me daba Trump, ¿eh? ¿Qué? Ah, por la corbata rosa. Me daba el dominicano. Sí, muy, demasiado. No me gustó la camisa celeste con la corbata colorada, larga, no. Me parece que hubo otra corbata. Perdón, ¿de él no esperábamos algo más desestructurado? ¿Más canchero? No, me gusta verlo con traje. Una camperita de cuero. No, le queda divino, no solo. Pero digo, si te permitiste de cuero en un evento así... Ah, no, no va a camperar de cuero. No, la verdad que no. ¿Y si se sacaba la corbata? No. ¿No? No, es para la corbata. Corbata negra, sí, ¿no? Corbata negra. ¿Y si se ponían zapatillas? O en otro tono. Me parecía divertido. Corbata, saco, corbata, cabilla y un par de zapatillas cancheras. Me parece muy divertido. Lo salvaba. Bien. Vamos ahora con una diosa que es Julieta Nair Calvo. Que mi hijo era fanática cuando era chico. Porque hacía Juanchi y Juli. Juanchi, Juanchi y Juli. Ah, Juanchi, es verdad. El playground era. Claro. Juanchi y Juli. Bueno, ¿cómo está divina o no? Ella abusa de la transparencia. ¿Ah, sí? Siempre. Pero hay que abusar. Tener ese físico, eso también hay que abusar. Lo abusa de la transparencia. Sí, tiene que abusar. Es bellísima, esa cara no tiene perdón. ¿Cómo puede ser que sea tan linda? Y tanta de un cuerpo. Aparte de linda, tiene carisma. ¿Cómo puede ser linda y no transmitir un carajo? Sí, es verdad. Ay, talentosa. Es verdad, es talentosa. Baila, canta, actúa. Exactamente, bueno, me encanta que tengan todos esos halagos para ella, pero yo quiero decir que si vamos a usar transparencia y culot con corpiño, por lo menos pongámonos un vestido largo. Bueno, también está la minifalda. Entonces... Y no queda feo, perdón, Matilda, que se ve ahí rectito abajo del vestido la minifalda. Por eso. Por eso. Y tiene otro... ¿Cómo se ve el rectito? Para mí está parecido con el rectito. ¿Qué se ve el rectito? No, el recto lo tenía atopado. Por eso, se le ve el recto. A mí parece que ahora sí ruanita viales. No, están desubicadas. Bueno, sí, soy ruanita viales. No entiendo. Si se ve con una minifalda así recto, porque el short da una cosa, la minifalda que es como cuadrada con otro largo distinto. Por eso, o sea, no, a mí me hubiera gustado que esa transparencia fuese hasta el piso y abajo poner un, no sé, algo corto o un body. Me pasó lo mismo el otro día con otra persona en otro evento, que tenía una transparencia con culot que le cortaba. Hay que empezar a ver que la transparencia no tiene que ser... A ella igual le quedaba de hilo, pero hubiera pedido una transparencia entera. Me hubiera encantado verla. Igual se le veía el cuerpo, divina. Qué linda que es. Es muy linda. Era muy bonita mi amor. Sí, era muy vijalita. Sí, señora. Más simpática. Por el peinado. Vamos a ver ahora otro. Me gusta que pongamos hombres, porque siempre ponemos mujeres y yo no sé cómo se viste. Mirá, Nico Furtado, gran actor, un fenómeno. Nico Furtado, divino, lamentablemente, se puso zapatos marrones. ¿Y qué tiene? Chicos, no. No sé por qué me puse yo. Sí, yo también. Estamos todos con un zapato marrón hoy. Chicos, pero ustedes están, vos con un jean, vos también con un jean. Vos estás vestido de manera así, estás súper urbano. Él iba a una gala. Siempre somos zapatos negros con la gala. Aunque te pongas un traje blanco, el zapato negro... Blanco, blanco. Y bueno, hay que ver con qué combinaste. O sea, directamente se viene a mesa. Hay gente que va a un Oscar con un traje, con un smoking blanco y tiene que ver. No se puede poner zapato marrón con un traje blanco. Pero pará, el tema del verano, sí, pero una gala. ¿Te hace ruido el cordón? O sea, no solo el color, sino también... La briga, la briga. ¿Te hace ruido el color, el cordón, todo? No me gusta el zapato. Pero si fuese marrones, pero sin cordón. No. ¿Tampoco? No, marrón con eso no. Para mí, talento mata zapato marrón. No. Sí, porque está analizando la moda en el talento. No importa. El zapato marrón a veces es raro. No, chicos, el zapato marrón es raro. El color marrón es raro. Para un jean. Y además con un traje negro, ¿no? Sí, eso con un jean azul va bien. Pero pará, el zapato marrón, ¿con qué traje puede ir? ¿Con ninguno? Con otro, así, con un traje que no sea... A ver, no podemos ir a una gala con un traje oscuro, así como estamos vestidos, con un zapato marrón. Y si te pones un marrón oscuro, un traje marrón oscuro. No, no. No me estás concentrando la pregunta. Te estoy preguntando, el zapato marrón, ¿con qué color de traje va? Azul, pero con algo más urbano, para la tarde, para la mañana. Para la gala, no. Marrón para una gala, no. Pero no nos quedó claro si era una gala o no era una gala. Bueno, chicos, me hace mal. Lo que pasa es que al ponerse el traje ya le está dando una categoría que el zapato marrón no tiene. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo estás aprendiendo? Son años. Son años, son años. Yo no sabía que el zapato marrón tiene tan mala... José, vamos a cambiarlo y volvemos. ¡Mierda, los zapatos marrones! ¡No, no! ¡Cámbelo! ¡Guarda! ¡Sárate los marrones! ¡Va, sí! ¡Sácate los marrones! ¡Va, va! ¡Tiene color! ¡Va! ¡Sácate los zapatos marrones, chicos! ¡Basta con los zapatos marrones! ¡No! ¡No estamos en los zapatos marrones! ¡Gaby, Gaby! ¡Gaby Fernández! ¡Gaby! ¡Gaby! ¡Gaby!